Sera Beach Alguna vez pensé en arrepentirme de lo que no he hecho de lo que sí Después me di cuenta que todo era el camino, el camino para llegar a ti Gracias a Dios por escribir esta historia, por el pasado, presente y futuro Muro que todo lo hizo por algo para darme cuenta que tengo más de lo que soy y pedí Siempre fuiste el amor de mi vida, desde antes que se cree el mundo O será que todo lo que hiciste, existe para vernos juntos Juntos como los árboles y la tierra, como la ciencia y las preguntas Cómo descansar a la noche, ser y despertar al amanecer El tiempo ya lo sabía, al vernos juntos se reía Que no dejemos pasar nos pedía, que todo pasa por algo nos decía Estamos juntos por ley de la vida Todo lo que hemos vivido le diría Que el amor sigue creciendo día a día Estamos juntos por ley de la vida Por ley de la vida ¡Suscríbete al canal!